No, 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 no Necesito la pasta pero no voy a vender la razón La dignidad y el corazón no se subastan Funciono con la casta y el patrón de un financiero Intentando que este velero de ilusión llegue a la costa Yo no soy un rencoroso pero no aviso dos veces cholo Yo tengo tacto en el trato, soy buscador de oro Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro Y si no cuidas lo que tienes te acabas quedando solo Solo miro por mi clica y mi porciento Mi trozo de pastel, espino tinto, cruel instinto Pa' hacer lo que quiero, bomba de don pie en el varadero Noche chardonnay de luna llena, las pupilas como faros Ya se derritió ese hielo y la plaza quedó vacía Aún recuerdo esa sensación de que todo me sonreía Vida da problemas como penas en la infancia El puente en el lance y en la noche en la comisaría Y voy a canalizar mi fuego en este juego de ilusión Y sin un ápice de Phantom Con mis niños en la calle latina de pura raza Cabrones vendiendo en la esquina y si fallas no habrá perdón Igual a cocaína, el licor del reptilario Aspiran a conducir un vima a vestir de emporio A domar ese imperio con futuro de presidiario El momento siempre tira más Drogas, pibas y dromedarios Yo soy el que pone la frase sanzológico Porque en la fauna se vomitan mis papeles No pidas que los chavales actúen de un modo lógico Ustedes andan en sus mansiones forrados de cheles Por aquí uno se reforma entre culebras y cárceles La mayoría ya mataron a sus ángeles Por el empacho y el consumo de estufa y burdeles No vengas a pedir que sean fieles Suelto mi tensión y sale pura Llámalo presión si estoy dando la cara Por mi corazón y escrito se paga factura Vida, porque esta línea es delicada Suelto mi tensión y sale pura Llámalo presión si estoy dando la cara Por mi corazón y escrito se paga factura Vida, porque esta línea es delicada La fragancia de vivir del airecillo y la corriente La inopia del adolescente es pura vivencia La dura dolencia se ve frecuente en centros de acogida Yo vendo heridas al dente y alma en esencia Y hablo de los parques, de las riendas que no puedo agarrar De noches y de tardes humeando en mi ciudad Presión es el motor que carbura mi actividad Y hablo de todo lo que siento y palpo en complicidad Por ello y por el business class A por el sobre niño, bomba y electroclass Pistas de baile y señas, cromo buitón La reacción de la cizaña Piraña de sangre caliente esquiva en la sucia canaña Y es mi sutil fraseo, el puro diseño De una escritura de museo Boxeo con la palabra, bro, encanala el chipato Ladrón que accede a mi bloqueo Soy real, como la vida o subidones de fe Trajeos, roban tu surra y se la ponen con ojos de búho Vacila con la coca, te carcomerá Vacilarás de carro y curro y en corro, fardón Ligón de playa, te has quedado solo Andas llorando en el salón seguro Ha sido la cobaya, la cabeza de turco Otros se pasan años buscando su hueco Y son el eco de frases de otros Yo solo intento alejarme de esos apuros Sé que soy original Y suelto mi tensión y sale pura Llámanlo presión si estoy dando la cara Por mi corazón y escrito se paga factura Vida, porque esta línea es delicada Suelto mi tensión y sale pura Llámanlo presión si estoy dando la cara Por mi corazón y escrito se paga factura Vida, porque esta línea es delicada